... Buenas, daros la bienvenida a todos, mi nombre es Daniel Gómez, soy director técnico de Baloncés Oterrelodones y entrenador de Liga EVA y también aparte soy el encargado de toda la táctica de los cursos de entrenadores de nivel 1 y nivel 2, ¿vale? hoy la charla que elegí es un poco sobre la construcción de la defensa construcción de la defensa en equipos de formación importante diferenciar, vamos a hablar de muchos fundamentos colectivos defensivos muchos fundamentos colectivos defensivos, no tantos sistemas defensivos después veréis la diferencia quiero que veáis la forma como construir una defensa posicional con unos pequeños indicios y hablando sobre ciertos bloqueos pero sobre todo sobre la construcción de unos factores generales que tenemos en el baloncesto a nivel defensivo vamos a empezar con tramos de 1 contra 1, 1 contra 1 más 1 hasta que lleguemos a situación de 4 contra 5 o 5 contra 5 y quiero sobre todo que os quedéis con los detalles los ejercicios vais a ver que son muy simples los ejercicios son muy simples y ejercicios podéis meteros en internet y descargaros mil ejercicios lo que quiero que tengáis hoy claro y que os llevéis de aquí son los detalles y cómo construir una defensa cuáles son los pasos necesarios para hacer una construcción de una defensa prepararos por aquí, empezar dos y ahora os explico quedaros los demás aquí sentados y estar por aquí ya dos con un balón primero tenemos tres factores claves para construir nuestra defensa en equipos de formación tres primeros factores claves que son el primero y más importante defensa 1 contra 1 1 contra 1 jugador con balón 1 contra 1 jugador sin balón y dentro de 1 contra 1 metemos el rebote ¿vale? eso es lo primero y lo más grande que tenéis que subrayar porque es la base de todo el baloncesto la defensa 1 contra 1 yo he entrenado pequeños entreno ahora Liga EVA que es una liga profesional y yo hago todos los días 1 contra 1 todos los días yo creo mucho en eso y creo que para niños mayores independientemente trabajar 1 contra 1 es muy importante ¿vale? 1 contra 1 jugador con y sin balón incluimos rebote dentro segundo trabajo de ayudas defensivas primeras, segundas ayudas ¿ok? todo eso tanto en juego de medio campo defensa posicional como queramos llamar o defensa en campo abierto tercero rotaciones defensivas a partir de las ayudas llegamos a una serie de rotaciones defensivas estos tres factores son claves para cualquier defensa independientemente del nivel que tengan evidentemente hay que priorizar y empezar con pequeños desde 1 contra 1 y poco a poco según van avanzando y van progresando ir introduciendo una serie de conceptos que son recursos para ayudarnos al 1 contra 1 pero insisto tener claro todos que la base de todos es el 1 contra 1 ¿vale? a partir de esos tres conceptos generales ampliaríamos otros que serían las defensas de los bloqueos indirectos las defensas de los bloqueos directos y dentro de eso las ayudas y rotaciones específicas de los bloqueos directos e indirectos y como última opción los sistemas defensivos que es lo que conocemos como defensa puede ser una defensa zonal una zona pres una defensa presionante con 2 contra 1 etcétera que esos son ya conceptos tácticos de 5 para 5 y recursos que nosotros metemos a nivel de sistema defensivo ¿ok? que eso no lo vamos a ver hoy ¿vale? otros quiero que veáis los conceptos generales como construir una defensa para un equipo de formación que es lo que hemos visto inicialmente dando ciertos factores introduciendo ciertos bloqueos ¿ok? vamos cogiéndolo si alguien tiene alguna duda sin ningún problema que levante la mano yo creo que os oigo tiene que hablar un poquito alto pero que levante la mano sin problema ¿vale? primer bloque empezamos en 1 contra 1 vamos a diferenciar una serie de conceptos y ejercicios específicos para 1 contra 1 ¿vale? el primero y más básico que yo creo en 1 contra 1 evidentemente quitando la técnica defensiva que se puede hacer en 1 para 0 eso es técnica individual ¿ok? voy a hablar muy poco voy a hablar los detalles un poquito más específicos de táctica individual ¿ok? el primer aspecto más importante que hay es 1 contra 1 es el primer desplazamiento defensivo el primer desplazamiento defensivo es la base de la defensa 1 contra 1 ¿qué significa esto? cuando yo defiendo 1 contra 1 tiro libre y vamos a empezar y vamos a empezar con un primer ejercicio en este tramo de 1 contra 1 trabajando lo primero y básico ¿ok? primer desplazamiento defensivo entendemos por primer desplazamiento defensivo el primer ataque del jugador ¿ok? ser capaz de dar mi primer desplazamiento y frenar su primera ofensiva todo eso implica no solo el primer ataque implica el trabajo de cintas que va que realizar este jugador el trabajo de salidas etcétera o sea que son unos cuantos conceptos enlazados que yo que tengo que tener claro para hacer una primera defensa o un primer desplazamiento 1 contra 1 si este jugador me genera ventaja en el primer ataque 1 contra 1 es cuando empieza a tener problemas la defensa ahí es cuando empieza a tener problemas la defensa ¿ok? ¿cómo vamos a trabajar esta situación específica de 1 contra 1? vamos a empezar en tiro libre limitamos el ataque con un solo bote ataque tiene un solo bote para finalizar ¿vale? tres ideas claras que queremos dar a nuestro jugador cuando entrega balón tenemos que tener agresividad con el tren superior de abajo hacia arriba esto el 90% de las veces es falta tenemos que inculcarles a trabajar de abajo hacia arriba trabajo de agresividad del tren superior independiente al tren inferior ¿qué significa esto? yo no quiero trabajar adelantando cada vez que ataco el balón un pie porque esto se llama pie débil ahora me atacan y ya tengo desventaja defensiva por tanto aunque yo esté trabajando agresivo con el tren superior mi tren inferior tiene que estar preparado para frenar su primer ataque que lo hemos vuelto a decir insistimos otra vez subrayarlo y ponerlo en rojo y en grande preparado para defender su primer ataque por tanto yo tengo agresividad al balón de abajo arriba buscando que él esté más pendiente de esconder el balón que de atacar la línea del arco ¿vale? yo estoy trabajando de abajo hacia arriba obligándole a trabajar al defensor y mis piernas están preparadas las punteras con pasos cortos para en el momento que realice el primer ataque ser capaz de dar primer paso largo y frenar cara a cara al jugador segundo trabajo de cintas este jugador va a intentar trabajar con ciertos recursos a los que no puedo caer aparte de agresividad yo tengo que ser capaces de no reaccionar con mi gravedad subir caderas ir hacia adelante ¿ok? para mantener buen centro de gravedad para mantener buen desplazamiento no tengo que reaccionar a sus ataques con cintas estoy agresivo cuando el cinta yo mantengo el centro de gravedad abajo yo estoy preparado insisto tren superior trabajo independiente al tren inferior y yo estoy aquí preparado con buen centro de gravedad para desplazarme tercero después de atacar y ahora nos centramos solo en la primera ofensiva en el primer ataque rebote defensivo en cuanto el ataque un espacio yo soy capaz de parar el valor ¿ok? el va a tener que tirar le hemos limitado el bote para centrarnos en estos tres aspectos en cuanto el tire yo voy a trabajar desde aquí con pierna interior atacando sus dos piernas y girando en contacto ¿ok? esto los niños tienen muchos problemas lo natural para un niño lo natural para un niño ¿vale? en cuanto va el balón va a ir a girar y atacar la línea del aro en vez de cerrar a su jugador y lo segundo natural para un niño es cuando le atacan cruzar las piernas ¿ok? por tanto son dos conceptos que no son naturales para los jugadores y para las personas ¿vale? empezamos a trabajar primero que hemos dicho él intenta ser agresivo intenta mantener el centro de gravedad tiene un buen desplazamiento problema tiene que dar un paso más largo hay jugadores que con cierta amplitud pueden generarse un tiro si este jugador no ha sido capaz de dar un paso largo ¿vale? más agresivo al balón acuérdate las piernas están solo trabajando preparadas para desplazarse lateral cambio trabaja o fintas pierde centro de gravedad ya me pueden atacar problema que hemos hablado centraros en los tres y repeticiones sobre esto vamos una más para le hemos dicho lo primero él tiene que ser agresivo el jugador que ataca está atacando el aro no está protegiendo el balón él tiene que ser mucho más agresivo insisto hay que cambiarle el chip este jugador es el que está atacando a este jugador él tiene que proteger el balón si él le deja trabajar con fintas y con recursos ofensivos él tiene desventaja mucho más agresivo el balón y prepara las piernas ahora tiene más problemas tiene que bajar los ángulos por debajo de las rodillas tiene que estar pendiente de no tener ventaja de tiro sino proteger el balón ya empieza a tener problemas ¿ok? primer trabajo en concepto de uno contra uno aparte de técnica defensiva primer trabajo de táctica individual defensiva primer desplazamiento defensivo con las tres normas que hemos puesto y los tres parámetros que hemos puesto ¿ok? damos un paso más avanzado trabajo media distancia con dos botes ¿vale? un ejercicio mismas normas tiene dos botes ¿qué añadimos ahora? este jugador tiene que ser capaz de trabajar un primer desplazamiento defensivo un primer ataque de este jugador pero después de esto se convierte defensa de un jugador con bote que después veremos cómo lo trabajamos y hay que ser capaz de trabajar un segundo bote con dos opciones un segundo bote atacando la misma línea del aro o la línea hacia el atacado con el primer bote con dos botes ¿ok? o segunda opción un primer bote si él ha reaccionado puede ser que ataque dirección contraria ¿ok? esto lo veremos después cómo lo defendemos en campo abierto a un jugador con bote ¿vale? pero hay que meter ese concepto más con segundo bote puede atacar misma dirección o cambiar la dirección contraria ¿vale? ahora ya cuando eche el balón al suelo la veréis cuando trabajemos ahora el segundo tramo de uno contra uno cómo defendemos al jugador con bote ¿ok? para en cuanto el jugador deja de tener la iniciativa defensiva ya no puede defenderle uno contra uno otra vez agresivo stop ahora se complica más el uno contra uno tenemos que darle más recursos a la defensa siguiente aspecto ¿qué pasa? si ahora yo estoy trabajando agresivo y en una cinta he tenido mala reacción tenemos que insistir en los jugadores que cuando estoy trabajando sin jugador en bote tengo que estar trabajando con pasos cortos y en punteras pasos cortos y en punteras y justo cuando ataca ahora es cuando trabajo con paso largo ¿ok? antes de que eche el balón al suelo tengo que ser capaz de trabajar pasos cortos y punteras para ser capaz de reaccionar y ahora dar el paso largo pasos cortos este en punteras preparado ataca paso largo concepto importante cuando ya trabajamos medias distancias vamos bravo cambio ya tiene más problemas ya no hay tanta ventaja ya estamos tirando generando tiros después de bote con malos porcentajes ya no hay ventajas de uno contra cero etcétera ¿ok? venga fallo que hemos dicho antes y ahora os hartaréis de ver y hay que prohibir cuando él ataca a un lado cruza las piernas para recuperarle esto no existe esto en defensa no existe está prohibido esto es desventaja defensiva automáticamente ¿ok? vamos una más ventaja por esto ventaja por esto otra vez para distancia brazo tú aquí no estás siendo agresivo el balón no brazo y medio brazo ahí tienes que a ese espacio tienes que trabajar ¿veis? el defensor tiene problemas con la pierna izquierda la pierna izquierda no tiene primer paso defensivo por tanto cada vez que le ataca la pierna izquierda tiene que hacer esto ¿qué pasa con esto? cuando tú llegas a un nivel de baloncesto serio que se ven jugadores rivales si alguien ve que tú no tienes desplazamiento con la pierna izquierda te va a atacar la pierna izquierda todo el partido y eso es así y así de cruel es el baloncesto que van a ver tu lado tu situación más débil defensiva y te van a atacar todo el partido esto evidentemente con niños no hay esto pero los niños tienen que ser capaces de tener desplazamiento lateral en primer paso a ambos lados ¿ok? venga una más última ¿ok? tiene problemas en el desplazamiento lateral tiene problemas en el desplazamiento lateral tiene problemas en la agresividad por tanto no puedo ser agresivo al balón empiezo a perder desventaja defensiva no puedo defender uno contra uno ¿ok? primer tramo de uno contra uno lo vamos viendo las normas que hemos puesto y principales para empezar a trabajar ¿con qué empezamos a diferenciar? pon toda la pista quiero que veamos una serie de normas específicas que hay para campo abierto y para defensa de espaldas a largo esta defensa es general para todos esto hay que trabajarlo con todos poste bajo hay que trabajarlo con todos independientemente en la edad campo abierto hay que trabajar con todos ¿ok? primer tramo el más general con los conceptos generales y ahora vemos una serie de aspectos específicos para uno contra uno campo abierto y para uno contra uno en situaciones de espaldas a largo ¿ok? primero en campo abierto ¿creéis que podemos estar a la misma distancia del balón? no es imposible ¿vale? yo no les doy mucho yo con campo abierto les doy un brazo y medio ahora no me importa ser tanto agresivo no, no me importa la agresividad del balón cuando tiene el balón en las manos ahora no me importa tanto con balón en manos aquí no quiero ser agresivo yo quiero ser agresivo ahora y ahora si estoy en distancia brazo ¿ok? campo abierto sin opción de tiro ya sea todo el fondo ya sea trabajo limítame más los espacios Pablo limítame un poquito más ¿vale? ya sea desde este espacio atacando el bar es decir situaciones en las que no hay triple amenaza en las que no hay opción de tiro ya tengo brazo y medio y mi agresividad pasa de brazo y medio a un brazo cuando echa el balón al suelo lo vamos viendo ¿no? ¿qué pasa cuando echa el balón al suelo? hay un problema yo antes cuando estaba en uno contra uno en espacios posicionales yo estaba defendiendo guiándome por el cuerpo del jugador ahora me tengo que guiar por el balón esta es la norma que tengo yo y en la que creo la cabeza tiene que estar en la línea del balón o entre el balón y el hombro si este está defendiendo mi cuerpo en cuanto hago un cambio de ritmo es falta de cadera o desbordo uno contra uno por tanto mi cabeza tiene que estar en la línea del hombro del balón o incluso gente con mucha envergadura puede estar su cabeza en la línea del balón cuando tiene mucha envergadura defensiva ¿ok? norma de uno contra uno jugador en bote distancia lo que me dé el brazo interior trabajo del tren superior la mano más cercana evita los cambios por delante ¿por qué? porque el cambio por delante es el único cambio que yo no puedo volver a reaccionar y defender el hombro contrario o el balón ¿ok? cualquier otro cambio a mí me da tiempo pero este cambio es el más rápido y este es el que no me da tiempo a mí a reaccionar ¿vale? insisto defiendo hombro defiendo balón brazo interior de dentro hacia afuera otra vez sin esto para ir a robar independiente piernas y brazos mis brazos trabajan pero mis piernas están preparadas para lateralidad ¿ok? brazo exterior trabajando las líneas de pase ¿ok? hacemos aquí primero básicamente tenemos un par de normas más para que lo veáis ¿ok? cuando veáis los problemas que tienen quiero que trabajemos aquí estático tú defendiendo ¿vale? tú vas a estar trabajando aquí pintándome al balón agresivo no me permites cambio por delante cuando ya hago un cambio por espacio tienes que estar de aquí otra vez trabajando ¿ok? y hago un cambio y estás aquí hago un cambio y estás aquí ¿vale? después de cuatro cambios atacas mantener la barbilla en el hombro o el balón sin permitir cambios por delante desplazamientos laterales y puedes permitir algún paso de caída ¿vale? y después te explico qué pasa si te rompen cómo reaccionamos venga agresivo para mucha distancia distancia brazo hay que insistir se puede es complicado pero hay que obligar la distancia brazo ya tendrán tiempo en los partidos de medir más distancia no pasa nada pero entrenamiento darle distancia brazo no pasa nada que tenga capacidad de estar trabajando en el balón yo aquí para trabajar el balón tengo que hacer esto se acabó la defensa por tanto la distancia en la que yo pueda estar cintándole al bote ¿ok? venga una vez más ataca bravo vale stop volvemos ¿cómo empezamos trabajando esto? yo he empezado incluso más abierto yo empezaría estos ejercicios con dos pasos laterales pisando línea con dos pasos tengo que defenderle con poco espacio para trabajar uno contra uno en bote y poco a poco lo vamos ampliando ¿ok? espacio reducido para que tenga buena actividad y poco a poco lo vamos ampliando ¿qué pasa en campo abierto? en campo defensivo no hay más de máximo tres o cuatro botes para generar en un campo abierto puedo generar en ocho o diez botes por tanto tengo más capacidad de recuperación defensiva ¿vale? ¿qué normas tenemos para esto? en el momento yo estoy con bote que este jugador ha roto y su hombro está en la línea de mi hombro espera, espera Jaime en este momento hay que insistir a este jugador que tiene que ser capaz de girar el cuerpo flexionado y recuperar corriendo y volver a recuperar barbilla balón por delante esto es difícil pero se puede hacer y es insistiendo el problema de esto es cuando un jugador me rompe los jugadores tienden a cruzar las piernas o a levantarse girar en sentido contrario girar lo mismo y llegan tres botes ya no llega a recuperar tienen que ser capaz de coger el instinto o el timing exacto para en el momento que le han generado esta ventaja tiene que recuperar en dos botes en más y para esto necesita mantenerse abajo y en el momento que le supera girar la cadera y correr para volver con pasos cortos delante ¿ok? un ejercicio específico para trabajarlo quiero que vayas en desplazamiento defensivo ¿vale? barbilla balón cuando yo rompo vas a hacer un cambio de ritmo y en cuanto él te supere giras y tienes que recuperar antes de los conos otra vez delante otra vez dos botes cambio ritmo y tienes que recuperar delante ¿ok? venga importante cadera y recupero flexionado no me levanto va para no no esto no es defensa ¿ok? correr detrás del balón es atletismo otro deporte esto o fútbol cuando vas a defender esto no es defensa esto es un recurso después de defender si este empieza a correr directamente esto ya no es defensa ¿ok? tienes que aguantar dos desplazamientos mínimos y después recuperar tú haz los dos primeros desplazamientos un poco más despacio después cambia de ritmo va otra vez Mario cámbiale más de ritmo venga te está aguantando uno contra uno vamos eso es sigue, sigue va eso es bravo tenemos que ser capaces que el jugador encuentre el timing cuando está en desplazamiento defensivo trabajando y cuando necesita recuperar y correr ¿vale? si se pone a correr en zigzag eso ya no es defensa ¿ok? y en desplazamiento defensivo es muy difícil aguantar toda la pista muy difícil hay jugadores que tienen condiciones físicas para hacerlo otros que no los otros tienen que trabajar y encontrar el timing para cuándo son los momentos que puedo recuperar defensivamente y cuando estoy trabajando uno contra uno ¿veis? ejercicios simples simples lo único que yo le puedo guiar más o menos para trabajar una cosa específica ¿vale? puedo meter un paso más que es faltas en ataque en campo abierto ¿ok? el mismo trabajo ahora cuando llegas a recuperar llegas a recuperar con el ángulo de la diagonal del balón un poquito más avanzado les enseño no solo a recuperar el balón sino a recuperar el balón para forzar falta en ataque por tanto no recupero stop en la línea del balón sino que recupero en la diagonal del balón aquí le recupero ¿veis la diferencia? un poquito más avanzado yo aquí les mando recuperar barbilla balón línea del aro ahora llego con ventaja un poco más específico trabajo más avanzado llego a recuperar y trabajo la diagonal para trabajar la falta en ataque ¿ok? trabajo específico de uno contra uno en campo abierto recuperación del balón para forzar falta en ataque ¿vale? importante el segundo tramo de uno contra uno barbilla balón trabajo de brazos que no haya cambios por delante sin permitir los cambios rápidos reacción para corregir el cuerpo y volver a recuperar por delante ¿ok? y la agresividad con el brazo interior y el brazo exterior línea de pase segundo tramo lo vamos viendo ¿sí? tercer tramo específico de uno contra uno con balón defensa de espaldas al aro ¿ok? jugadores de espaldas al aro reciben después hablaremos defensa línea de pase etcétera ahora estoy hablando defensa al balón ¿vale? jugador que recibe en poste bajo primero que tenemos que tener claro mi peso del cuerpo tiene que estar en mis rodillas no en el jugador que ataca esto es muy habitual llevar los hombros y tener el peso del cuerpo en el jugador ofensivo ahora este juega spin roll atacando el fondo se acabó peso del cuerpo mi centro de gravedad en mis rodillas y en mis punteras ¿vale? mi desplazamiento defensivo es el mismo tengo que ser capaz de reaccionar al primer ataque con un primer paso largo eso es igual ¿qué hay un poco más específico para este tipo de situaciones? trabajo de brazos mi brazo interior está en mi cilindro sin esto esto es falta pero yo estoy y ganándome esta distancia si yo estoy con el pecho completamente pegado ahora hay mucha más ventaja para atacarme uno contra uno por tanto yo gano mi cilindro alargando insisto pero no esto el cuerpo en mis piernas brazo exterior línea de pase línea de pase o al bote línea de pase o al bote y piernas preparadas para desplazarse en cuanto ataca si el jugador cambia el ángulo hacia fondo mis brazos cambian cambian el ángulo y otra vez a trabajar con la pierna exterior objetivo defender el corazón de la pintura dos opciones completamente paralelo o defendiendo las diagonales eso es un poquito más específico para determinados jugadores etcétera a mí para formaciones me gusta cuerpo completamente paralelo a la banda ¿vale? y ser capaz cuando ataca fondo reaccionar y ser capaz cuando ataca centro reaccionar hay gente que defiende las diagonales pero el objetivo es que no pise la pintura ¿ok? trabajo específico de rebote en este tipo de situaciones yo estoy atacando cuando hay opción de finalizar siempre en este tipo de situaciones no hay mano abajo siempre los dos brazos arriba me tengo que hacer grande pero con buen equilibrio sin subir la cadera para que no juegue up and down ¿ok? tenga botón o sin sacar abrir mucho las piernas para que no haya falta cadera tengo que mantener un buen equilibrio y brazos arriba mi cilindro ¿ok? para hacerme grande en este tipo de situación del primer segundo es mejorar el ángulo de rebote que es bastante diferente con los espacios exteriores aquí si yo giro directamente él puede ganarme el ángulo de rebote yo tengo que ganar mínimo después del tiro un paso de ángulo de rebote antes de girar ¿vale? triángulo ángulo de rebote para que cualquier parábola tenga opciones o porcentaje de recibir el balón ¿vale? simple para trabajarlo podemos trabajarlo con un bote o con dos botes directamente con balón aquí defensa uno contra uno ¿veis? no hay primer desplazamiento gana el centro ya decide en cuanto pise el jugador este espacio ya depende del ataque este espacio depende del ataque no de la defensa por tanto si me gano uno contra uno este espacio se acabó ya no depende de nosotros bravo ¿vale? uno contra uno poste bajo una situación un poquito más específica ¿vale? estos son los tres tramos de uno contra uno ¿ok? voy a avanzar un poquito que si no me da tiempo uno contra uno al balón los tres tramos vamos ahora uno contra uno jugadores sin balón con situaciones de uno contra uno más uno vamos a ver otros tres tramos más son situaciones de línea de pase de reemplazo como defender poste bajo etcétera ¿vale? primera venga un jugador más venga trabajo uno contra uno uno más uno defensa uno contra uno jugador sin balón ataque defensa pasador normas defensivas en mi defensa uno contra uno más uno en individual yo no creo en las defensas de línea de pase abierta solo creo en línea de pase cerrada creo que es la más difícil y creo que es la mejor a nivel formativo ¿vale? yo no creo en este tipo de defensa pon el balón ahí ponte aquí un momento ponte aquí esto yo no creo en esta defensa yo creo en línea de pase cerrada ¿vale? ¿cómo trabajamos este primer tramo de situaciones de uno contra uno más uno con línea de pase cerrada? ejercicio simple después sale alguna ejercicio un poquito más complicado para que veáis con otras con dos o tres consecutivas etcétera normas las mismas tenemos aquí trabajo un brazo con agresividad exactamente igual ¿ok? siempre empiezo en situaciones más alejadas que la situación más exagerada y la más difícil de defender primero lo que tengo que trabajar este jugador tiene que ser capaz de moverse con el balón ni más tarde ni antes mientras el balón vuela este jugador se tiene que mover hacia el balón ¿cómo? con mi agresividad tengo que ser capaz que no haya pases completamente directos para tener para generar pases un pelín bombeados para que me dé más tiempo para recuperar hacia el balón y entrar en triángulo defensivo despacio agresividad pasa balón stop en cuanto el balón vuela él tiene que entrar en un triángulo en el que esté la línea ponte un poquito más arriba línea de pase para que lo vean me muevo hacia el balón en el que tengo que ver el balón tengo que cerrar línea de pase con el brazo exterior y mi cabeza tiene que estar en la línea del brazo exterior viendo balón y jugador ¿vale? mi cuerpo siempre tiene que estar más cerca de la canasta que el suyo si él trabaja en puerta atrás yo me mantengo hacia balón sigue, sigue, sigue cerrando la línea del balón con mi jugador viendo a los dos jugadores siempre ni esto ni esto como defiende Jules ni esto ni esto brazo en línea de pase cabeza en la línea del balón cuerpo más cerca de la canasta formando un triángulo viendo a los dos jugadores y trabajando en pasos de esgrima ¿qué son pasos de esgrima? son desplazamientos laterales ¿ok? si él va avanza hacia el aro yo tengo que trabajar con la pierna interior si él sube yo tengo que trabajar con la pierna exterior cualquier situación en la que yo vaya corriendo en línea de pase ya no tengo opción de defender la puerta atrás imposible hay que acostumbrar a defender con pasos de esgrima ¿cuándo este jugador entra en contacto? ¿cuándo yo entro en contacto con este jugador? cuando el jugador intenta trabajar en el cuadrante del balón es decir intenta venir a cortar por delante brazo interior preparado intenta cortar por fondo brazo interior preparado para sacarle de los ángulos de la canasta ¿ok? en mi cilindro lo mismo es en campo abierto él cinta puerta atrás intenta por delante yo esto no se lo permito y en cuanto él reacciona yo reacciono otra vez no permito los cortes por delante y no permito que trabaje fácil cerca de lado vamos intenta cortar por delante normal para no corras en primera línea otra vez balón y jugador preparado has trabajado bien atrás que no te gane la espalda vas arriba trabaja en pasos de esgrimo vamos para hacia el balón tú tienes que entrar el problema es si él está muy pegado con su jugador este es el que tiene capacidad de reaccionar ahora por delante o la espalda yo tengo que tener siempre un paso hacia el balón si yo no tengo un paso hacia el balón yo no tengo capacidad para reaccionar este paso me da mi capacidad para reaccionar o para reaccionar un paso hacia el balón solo cuando viene a cortar por delante le das contacto y vuelves a recuperar el paso hacia el balón va bravo bravo ok stop recibe el balón normas que hemos hablado antes recibe el balón pasos cortos agresividad le hemos hablado antes cuando recibe el balón normas que hemos hablado en situaciones de triple amenaza recibe lejos y empieza con balón en bote recibe no la barbilla balón la que hemos hablado antes todo se va enlazando venga una vez más ok problemas normales reacciona tarde le gana de espalda no mantiene el triángulo esto es trabajarlo trabajarlo ok ejercicios un millón los que queráis más cerca más lejos da igual con esquina con 45 con cabecera todo tipo situaciones exteriores uno contra uno más uno vale necesito dos más situaciones específicas de uno contra uno más uno también en espacios exteriores antes de meternos con interiores poneros aquí dos uno más con uno me vale Héctor cuatro me vale ok ponte ahora Jaime abajo trabajamos defensa uno contra uno más uno en situaciones de reemplazo ejemplo yo estoy aquí trabajando el balón se mueve stop yo aquí estoy en triángulo en lado débil es decir yo aquí estoy en el cuadrante contrario el balón estoy ayudando esto lo entendemos no estoy en el cuadrante contrario estoy ayudando pero si yo reemplaza directo reemplaza en el eje yo paso a línea de pase me convierto de lado débil a línea de pase situación específica para trabajar de uno contra uno más uno ok coge el balón estás trabajando el balón vuela me muevo hacia el balón stop espera 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 triángulo balón y jugador cuando él viene stop si él quiere cortar contacto y en cuanto hay reacciones ya estoy hacia el balón para trabajar línea de pase ok vamos para agresivo stop esto lo veremos ahora cuando hagamos lado fuerte lado débil mientras el balón vuela yo quiero que tú corras y llegues en pasos cortos no quiero que vengas así porque no llegas no llegas ok mientras el balón vuela pierde su momento de vista tu jugador y cuando tiene el balón tú ya estás con pasos cortos vamos trabajale ya línea de pase ok cambio balón arriba esquina igual otra situación de reemplazo estás trabajando pasa balón arriba entras en triángulo con los dos jugadores y ahora y ahora este trabaja en él en línea de pase ok pa para línea de pase eso no es línea de pase stop tienes que moverte mucho antes además tienes medio segundo tienes que moverte en estos desplazamientos cortos vale si tú llegas en menos de dos o tres pasos de aquí al triángulo puedes hacer los defensivos si son más de dos o tres pasos ya no porque no te da tiempo vale pero más rápido te mueves pa ya está ya está ya está ya está ok vale situación es igual uno contra uno más uno en situación de reemplazo espacios jugadores vale lo mismo que hemos trabajado pero en vez de estar defendiendo el balón estoy defendiendo a uno del lado contrario y ahora paso del lado débil a defender primera línea vale primer tramo de uno contra uno más uno uno contra uno jugadores sin balón segundo tramo defensa uno contra uno más uno defensa uno contra uno sin balón a jugadores de espaldas al aro ahora sí uno más venga tres jugadores abiertos los dos Jaime aquí ponte ponte allí vamos a defender la opción que creo que es la mejor para defender para empezar igual con línea de pase cerrado la defendiendo tres cuartos por encima vale tres cuartos por encima en poste bajo significa yo tengo con la pierna interior que trabajar su pierna interior trabajándole de dentro hacia afuera o cargando con el brazo interior la pierna exterior y el brazo exterior tienen que negar el ángulo de pase hacia su brazo exterior el problema es yo tengo que competir con esto si yo le permito que él me fije yo nunca voy a llegar a defender ahí por tanto yo tengo que estar compitiendo con su brazo interior compitiendo por encima o metiéndome debajo tengo que competir con su brazo interior vale la pierna interior trabaja su pierna interior para que pierda equilibrio y para que no haya pase bombeado la pierna exterior y el brazo exterior compiten esta línea de pase ¿qué pasa si recibe? que hemos trabajado antes vale vamos a hacer un ejercicio vamos a defender tres cuartos son tres defensas consecutivas tú tienes que defender aquí tres cuartos por encima el balón se va a mover a cabecera stop defensa de las triangulaciones cuando hay una triangulación y este intenta girar yo tengo que girar y botar con la pierna exterior fijando a este jugador y con el culo siendo capaz de sacarle del ángulo del tablero para que no haya pase bombeado aguantas un par de segundos tú intentas competir conmigo ok pasas balón otra vez tres cuartos en contacto con él trabajando para sacarle de la línea de poste bajo esperar dos, tres segundos antes de invertir vamos balón arriba para eso no es línea de pase cerrada compite con el brazo interior eso es arriba bravo bravo gíralo tres cuartos bravo bravo recibe uno contra uno ok defensa juego sin balón jugadores de espaldas al aro defensa del poste bajo de la triangulación high low alto bajo y del giro de triangulación una vez más venga cambia de ataque de defensa para tu pierna interior tiene que estar en la línea del balón si tú permites que tu pierna interior este aquí esto no es tres cuartos él va a recibir siempre eso es eso es para ya está ven él porque es pequeño si tú haces esto en vez de girar el cuerpo haces esto él va a girar y ya está ya no tienes ventaja tiene que ser automáticamente esto y hacerte grande y sacarle de la línea del paso bombeado vamos bravo 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 más ya está ya está trabaja bravo bravo ok ok muy bien segundo tramo defensa uno contra uno jugador sin balón de espaldas al aro defensa del poste bajo y de las triangulaciones queremos otro tipo de defensa trabajamos por delante pues trabajo de defensa por delante ven de tres cuartos quiero trabajar por delante ok trabajo con la pierna interior ataco su pierna exterior ok y con el culo ataco la rodilla interior vale para sacarle lo máximo posible del ángulo para que no haya un pase directo de la canasta trabajo esto ok hay equivocaciones y la gente cree que defender por delante es esto aquí no se puede hacer nada vale mi defensa por delante es mi defensa interior trabaja su pierna exterior y mi culo trabaja su rodilla para sacarle del ángulo veis esto es la rodilla débil esto lo traje de trabajarle siempre sea tres cuartos o sea por delante ok y de aquí yo le trabajo y le estoy sacando y con actividad de brazos para que no haya un pase directo que sea bombeado y que pueda ayudar del lado contrario balón arriba sigo trabajándole ok y en la inversión probablemente necesite no puedo ir todo el rato así porque no me va a dar tiempo necesite pierna exterior y pierna interior otra vez para trabajar por delante ok defiendo por delante le ataco con el culo su rodilla interior brazos y pierna exterior saco gira sigo trabajando y en la inversión paso largo y paso largo defensa por delante vamos bravo bravo para eso es lo que no puedes permitir es cuando tú metes la pierna interior no puedes permitir que te fije ahora tienes que competir con su pierna interior para volver a atacar su pierna interior venga otra vez trabaja con el culo con el culo de la pierna interior bravo sigue sigue trabaja sacale del ángulo largo y largo bravo 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 muy bien defensa uno contra uno más uno ponemos por delante con esos dos ajustes que le tenemos que dar trabajamos la triangulación alto bajo la inversión con estos detalles para defender segundo tramo juego sin balón uno contra uno tercer tramo y último tramo de uno contra uno más uno sin balón situaciones generales no específicas vale no hablo de bloqueos ahora estoy hablando todo situaciones generales para equipos de formación las que no hay bloqueos situaciones de close out las situaciones de close out son las situaciones en las que llego tarde a defender al jugador a mi par yo estoy defendiendo el lado débil o estoy defendiendo a otro jugador ahora veréis dos o tres situaciones y paso de una situación de lado débil o de una situación de ayuda defensiva o de una situación de recuperación defensiva ejemplo él tiene el balón Jaime defiendes a Héctor está alineado ok lo que quieras haciendo el triángulo hay skip pass situación en la que el defensor llega tarde a recuperar defensivamente esto es un close out por ejemplo normas para los close out dos normas claves en la recuperación defensiva de lado débil al lado fuerte primera como hemos hecho en las recuperaciones de campo abierto mientras el balón vuela yo tengo que ser capaz flexionado no esto flexionado girar el cuerpo e ir a sprint con pasos largos hasta el último metro y medio que tengo que trabajar con pasos cortos es decir mientras el balón vuela sprint y pasos cortos último metro y medio en las punteras pasos en step pasos cortos ok brazos arriba hasta la situación cadera abajo no esto cadera abajo brazos arriba hasta la situación en la que él baja el balón y ya le trabajo al balón y paso a mis normas de uno contra uno jugador con balón y con triple amenaza ok importante recuperar rápido del lado débil del lado fuerte importante no subir la cadera importante últimos pasos cortos para en el caso que ataque ser capaz de dar pasos largos pasos cortos pasos largos hemos insistido mucho en eso vamos stop lo hacemos fácil empieza el balón aquí va a esquipas y tú recuperas a nivel defensivo tienes dos botes para atacar después tenemos rebote etc va pasos cortos stop otra vez venga punteras punteras y peso del cuerpo va brazos arriba vamos cambio métete vale cambiar Héctor va no defiende Jaime sprint y pasos cortos llega cortos bravo ¿qué pasa ahora? que en esta situación la inercia si antes no hemos sido capaces de cada cara dar el primer paso defensivo ahora llegando tarde automáticamente van a hacer esto automático si no lo trabajamos vamos uno más cambio vamos Mario va balón y jugador para para balón y jugador y recuperas viendo los dos brazos abiertos y recupera llega pasos cortos ejercicio 1000 desde este aquí directamente no hace falta ni pasador trabajo desde aquí ahí o ahí donde quiera y trabajo uno contra uno en close out cualquier situación en la que llegue tarde de lado débil a lado fuerte ¿veis? ejercicio otro ejercicio específico de close out Jaime Héctor estás en centro tú vas a tener el balón este jugador defiende al jugador con balón pero cada vez que entre el balón dentro tú tienes que ser capaz sin perder de vista a tu jugador viendo a los dos estar fintando fintando y cada vez que sale tú te puedes mover cabecera y esquina cada vez que sale siempre viendo a los dos finto finto tienes que recuperar sprint y pasos cortos en close out dos veces va el balón y a la segunda que sale ya atacamos uno contra uno tiene que entrar tiene que salir tiene que entrar y en la siguiente que sale jugas uno contra uno tú tienes 45 cabecera y esquina balón aquí defiende normal va que el balón fintas 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 llega llega fintas fintas llega ¿veis? problema defensivo llega tarde no aguanta uno contra uno cambio situación de close out específica con balón interior situación en la que no es del lado débil ha dado fuerte pero si es que estoy fintando dentro y llego tarde va balón y jugador para balón y jugador mantén el ángulo mantén el triángulo con los tres va llega pasos cortos para te mueves con el balón si te mueves tarde estamos muertos te mueves con el balón mientras el balón vuela tú estás entrando y cuando él recibe da el balón tú tienes que estar de aquí trabajando con timing de balón si no lo vale vamos llega para balón que llegues a fintarle que pise en la pintura vamos otra vez pintura pintura lleva pintura lleva ok vale situaciones de close out dos ejemplos uno contra uno más uno defensa de jugador sin balón lo cogemos por ahora si situaciones en las que podemos trabajar dos defensas consecutivas ejemplo tres abiertos esto lo veremos ahora en dos contra dos un defensor Jaime ahí vale la última situación específica que podemos trabajar vale son las ayudas del lado contrario en situación de uno contra uno esto es lo más normal trabajarlo en dos contra dos pero podemos hacer un ejercicio de uno contra uno más uno en el que trabajemos línea de pase ayuda defensiva y close out ok explico estás trabajando línea de pase vale trabajas línea de pase trabaja para recibir balón y jugador eso es cuando el balón se invierte tienes que entrar mientras el balón vuela en triángulo con tu jugador quieto 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 con tu jugador y el balón este jugador penetra trabajo de uno contra uno ayuda defensiva sprint como close out sprint pasos cortos me hago grato para matar ángulos de pase fuera de la pintura dos pasos largos pasos cortos ok balón va fuera y yo recupero en la inversión en close out y uno contra uno tres defensas consecutivas defensa línea de pase defensa de ayuda primera ayuda en lado débil defensa de close out en un mismo ejercicio trabajo tres defensas consecutivas va trabaja trabaja llega llega en un ejercicio estoy trabajando tres aspectos consecutivos de la defensa uno contra uno sin balón vale un ejemplo vale preguntas después de esto hay una situación un poquito más específica que se puede trabajar uno contra uno más uno que son situaciones de bloqueos vale hay situaciones de bloqueos en las que puedo trabajar uno contra uno más uno de una manera un poquito más específica eso tiene unos apuntes en la federación vale que lo podéis ver es que si no no me da tiempo tengo que avanzar un poquito más si no no llego a nada vale cuatro jugadores necesito crecemos desde el uno contra uno jugador con balón y sin balón al dos contra dos vale crecemos al dos contra dos voy rápido vamos venga cuatro jugadores pequeños venga vamos a hacer dos tramos de dos contra dos rápido venga venga un balón Héctor pasador cabecera que queremos meter ya en defensa dos contra dos vamos a empezar a trabajar que hemos visto un poco los triángulos de lado débil defensivos vale 45 y 45 grados negro rojo poneros venga negro rojo ponte rojo vamos vosotros estáis trabajando línea de pase línea de pase cerrada todo lo que hemos trabajado antes cuando el balón se mueve al cuadrante contrario mientras el balón vuela tú tienes que recuperar estás de último jugador lo que hemos dicho antes tienes un desplazamiento largo por tanto defensivo no vas a llegar con este desplazamiento largo necesito que des dos pasos largos y llegas mientras el balón vuela si no te ganan la espalda mientras el balón vuela llegas con pasos cortos y cuando tienes el balón estás viendo a los dos jugadores vale cuando estás en triángulo trabajamos triángulo defensivo mueve el balón arriba recuperas en close out línea de pase invierte invierte entras en triángulo defensivo rápido quieto ok y en la segunda inversión pasas el balón stop tú tocas línea estás hacia el balón penetra al fondo trabajamos primera ayuda lleva el balón lleva el balón te mueves hacia el balón espera tocas línea y vuelves penetras ayuda y a partir de aquí lo liberamos en dos cuadrantes repito dos primeros pasos solo para trabajar el triángulo el timing de moverme hacia el balón la segunda vez que llega tú llegas en close out y tienes que tocar línea antes de defender tú recibes y penetras tienes que recuperar rápido para llegar primero en triángulo y después a ayudar ok sprint y pasos cortos buenos ángulos acte grande balón va arriba tienes que recuperar en close out y te tiene que dar tiempo a llegar en triángulo y después a ayudar tú un par de segundos siempre el balón si no no es real ¿vale? recibes un par de segundos y inviertes vamos línea de pase línea eh eh trabaja vamos Dani trabajar para ¿qué haces pegado? ¿dónde está el balón? hacia el balón va línea de pase para para José Luis José Luis la primera no se penetra pasas inviertes se vuelve a mover y en la segunda ya penetras ok venga ahora solo mantienes el balón un par de segundos para que recupere va vamos pase ya pase ya me muevo balón y jugador balón y jugador llega el close out llega llega penetra llega penetra recuperas y juegas dos contra dos importante de esto como veis llegan de lado débil al lado fuerte uno más arriba uno más arriba el otro abajo tienen que llegar con un ángulo estando el último jugador para hacer la primera ayuda donde estén en triángulo con los dos jugadores yo soy último jugador por tanto tengo que estar en la línea de poste medio si tuviera un jugador a la espalda mi triángulo es mucho más pequeño y tengo que estar alrededor de tiro libre en triángulo con los dos ahora como el triángulo soy el último soy el que hago la primera ayuda tiene que ser amplio vale tenéis que llegar con buen timing otra vez llega 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 penetra recupera penetra llega y close out ok vale ejercicio simple dos para dos para trabajar lado fuerte lado débil en los triángulos las recuperaciones y la primera ayuda defensiva vale cuatro grandes descansad chicos cuatro grandes específico para jugar situaciones de espaldas a laro como hemos hecho en uno contra uno situaciones específicas de espaldas a laro postes bajos chicos dos pasadores los dos que estén descansando vamos dos pasadores vamos a trabajar ahora situaciones de dos para dos con jugadores interiores interiores no es grandes da igual interiores son que están jugando de espaldas a laro jugadores que están en espacios de espaldas a laro da igual el tamaño que sea hemos trabajado de espacios perimetrales espacios exteriores 45 grados vamos a trabajar ahora de espacios interiores dos para dos dos para dos ok defensa de poste bajo cada vez que está el balón en el cuadrante contrario te tienes que intentar subir a recibir para triangular línea de pase del poste alto las triangulaciones ok etc vale si recibes inviertes puedes caer ahora tú subes jugador del lado contrario del balón tiene que estar hacia el balón preparado para en caso de que genere una ventaja grande ayudar alguien te defendería la espalda en este momento no lo tenemos ok y pendientes para si él entra en triangulación llegar a defender línea de pase vale dos funciones ok ponte ahí lado débil defiende tres cuartos para pases bombeados para situaciones en que haya mucha ventaja y tengas que venir a ayudar y alguien te tenga que defender la espalda y dale el balón para la triangulación ok tenéis estos tres espacios para jugar si estamos cambiar parejas tres cuartos en lado fuerte compite que no reciba si recibe juego entre postes tienes el alto o el bajo para jugar yo ataco el centro tú el fondo yo el fondo tú el centro etc o juegas con el alto pero no quiero que reciba compite en tres cuartos bajo línea de pase invierte cae cae tres cuartos Mario stop buen timing balón y jugador pero no esto ya la llegas tarde balón y jugador y sales con él vamos otra vez va 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 vale sigue sigue línea de pase más 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 ok cambio entra el balón dentro te mueves hacia el balón y entras en triángulo con los dos no te quedas aquí con el touch vamos otra vez cambio situaciones específicas de operador para jugadores de espaldas al lado triangulaciones alto bajo defensa de las triangulaciones defensa del lado débil de poste bajo etc vamos línea línea bravo bravo bien bien sigue sigue llega tres cuartos bien bien bravo a pendiente Jaime balón y jugador balón y jugador bravo tres cuartos tres cuartos ey 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 no te cortes por delante vale stop ok situación dos para dos espacios de poste bajo vale no sé si lo vais viendo tenéis dudas yo quiero que os estructuréis un pelín en la cabeza la progresión del trabajo los unos los tres tramos de uno contra uno que hemos visto los tramos al jugador con balón al jugador sin balón y ahora las situaciones específicas sin bloqueos de dos para dos de cosas básicas triángulos defensivos primera ayuda defensiva ok lado débil lado fuerte y defensa de uno contra uno más uno cosas básicas vale estamos seis ¿no? perfecto empezamos a meter en tres para tres concepto de segunda ayuda defensiva abierto damos por hecho poste bajo y 45 grados dos abiertos no pasa nada ponedos abiertos ahora venga hemos visto y ya damos por hecho nuestros jugadores tienen claro cómo entrar en triángulo de lado débil vale cómo están en lado débil en triángulo con sus dos jugadores viendo a dos jugadores vale aquí lo vamos a trabajar en tres para tres vamos a trabajar la primera y la segunda ayuda y la primera rotación situación ya más avanzada vale primero importante empieza balón aquí ¿dónde está el balón? Héctor lado débil el triángulo yo insisto hay gente que cierra más o menos el triángulo es decir si este es Jaycee Carroll yo no puedo defender aquí tengo que defender más sabía el triángulo más voltado a mi jugador si este es un 5 que no puede tirar tengo que moverme hacia el balón y estar línea aro aro vale ¿qué estás? ¿de último o no? eh no está el balón ahí ¿quién está de último? eso es estás de último tienes que hacer el triángulo alto porque es tu primera ayuda ¿vale? empezamos con balón aquí ¿vale? voy a empezar el balón arriba lo voy a mover te mueves hacia el balón lleva el balón a esquina stop eso mejora el triángulo de esquina un DT porque tienes que seguir viendo balón y jugador ¿vale? sube el balón lo inviertes conmigo yo lo giro cuando lo gires top tienes que tocar línea y volver ¿vale? hacia el balón lo hemos trabajado antes primera ayuda defensiva llegas a ayudar fuera de la pintura esprim para los cortos segunda ayuda es el segundo jugador que interviene el lado débil tiene que defender la espalda de la primera ayuda es decir cuando el tuyo ayuda tú cortas a la espalda a recibir y tú tienes que ir a darle contacto a él para que no reciba no esto la segunda ayuda hay gente que hace así no en cuanto yo veo que el mío sale tengo que girar e irme a buscar en contacto a este jugador y en cuanto le doy contacto giro otra vez y ahora el primer pase vuelve a ser tuyo primera rotación defensiva la segunda ayuda salta al primer pase ok entra adentro el balón sale close out lo hemos hecho antes close out hacia el balón liberamos el 3 para 3 vale si quiero buena calidad en las primeras ayudas buen timing en las segundas ayudas y buenos timings en las salidas al balón en rotaciones vale lado débil pisando línea aro aro por lo menos ok volcarlo pisando línea aro aro por lo menos y línea de pase cuando es de pase cerrada no quiero que reciba hacia el balón cerrada que haces pegado hacia el balón línea de pase cerrada trabajáis un poco para recibir permites el pase esquina te mueves aguantar un par de segundos lo giramos y ya trabajamos primera segunda ayuda y rotación va llega Jaime fuera ese medio segundo es canasta este medio segundo es canasta este medio segundo tarde tuyo es canasta tenemos que insistir que tienen que desplazarse de un cuadrante a otro de lado fuerte a lado débil mientras el balón vuela eso es importantísimo hay que insistir en eso vamos llegas tarde primer pase más prosa prosaos prosaos juega llega 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 habla para muy bien cosas que empiezan a intervenir ahora hemos hecho solo una rotación defensiva que es en la segunda ayuda sale al balón ha vuelto a haber una penetración de este jugador tienes que llegar más agresivo a llegar al contacto ha defendido la segunda ayuda sal pasa pasado allí ¿quién tiene ventaja para llegar a ese jugador? este ¿no? una rotación más y este se mueve hacia el balón segunda rotación ¿vale? en eso interviene ya una rotación más primera ayuda segunda ayuda y después el defensor del balón puede rotar con este jugador siempre el más cercano vamos una vez más muy bien Jaime va Héctor balón y jugador sigue sigue Héctor tú Héctor tú al pase bravo bravo muy bien ok ¿qué calidad damos a la defensa? ¿cuántos contactos ha habido en las ayudas? cero ¿qué pasa si no hay contacto en la ayuda? que los pases van limpios tenemos que insistir que haya mucha actividad de brazos para que los pases los pases no sean en la misma línea de los jugadores que sean ángulos o pasen bombeados o tengan que pivotar si éste cuando llega si éste cuando llega es capaz de hacer esto hay tiro liberado cada vez tiene que haber mucha actividad de brazos entre los jugadores que intervienen mucha ¿ok? tenemos que ser capaces de encerrar tener actividad de brazos para que los pases sean con malos ángulos o tengan que buscar buenos ángulos para que nos dé tiempo a rotar ¿ok? esto evidentemente por un poste bajo lo podemos hacer con poste bajo con penetración de esquina con lo que queramos con lo que queramos ¿vale? y con esto lo vamos complicando más podemos liberar ¿cómo lo liberamos? decir a los jugadores que ataquen el aro es decir jugadores con y sin balón jugáis para atacar el aro yo si no hay una buena ayuda ataco el aro y finalizo y castigamos la defensa si no hay una buena segunda ayuda ataca la espalda si éste se mueve tarde de lado fuerte a lado débil corta para recibir se lo complicamos cada vez más para que ajusten cada vez mejor ¿vale? situaciones en las que nos rompen centro que evidentemente no lo debemos permitir pero también son situaciones que se pueden dar ¿ok? situación en la que rompe este jugador en vez de fondo centro tenemos que insistir jugador de 45 grados tú tienes que ser capaz de parar el balón penetra stop y que tu brazo y pierna exterior esto no es fácil mate la línea de pase directo porque si nos rompen centro y hay pases completamente directos se ha acabado la defensa tiene que ser capaz de este jugador de la penetración con cinta y con brazo exterior renuncia un pelín a esto para que no haya pase directo tú tienes que ser capaz de cintar y recuperar o de llegar y cantar la rotación lo que tú quieras si llegas y cintas lo mismo cintas con ángulo también para que no haya pases directos cintas defensivas hacemos ahora primera penetración hacia fondo primera segunda ayuda el balón se vuelve a girar segunda toca en línea este espacio y esa hacia centro ok tú le cantas si hay rotación o no primera hacia fondo segunda hacia centro ¿sí? ¡va! vamos ayuda ¡ay! ¡ay! la segunda ayuda macho córtale la espalda otra vez desde aquí directos ya desde aquí directos pasa llega llega ángulos 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 ¡anda! ok vale este jugador está en triángulo con los dos tiene que ver que se anticipa y tiene que ver que este no le gane la espalda prioritar si tú en un momento ves lo mismo que él está ayudado hasta ayudar este está solo rota ok venga una más va una más directamente hacia centro ok directamente a centro va ¡ahora! ¡ahora! ¡bravo! muy bien muy bien ¡juega! ¡hey! juega juega normal juega normal ¡héctor! vale stop ejercicio simple de primera segunda ayuda y rotaciones defensivas básicas en 3 para 3 con jugadores exteriores ahora poniendo un poste bajo lo trabajamos con interiores penetraciones hacia centro penetraciones hacia fondo situaciones básicas todo esto es básico vale una situación más específica sin bloqueos de 3 para 3 situaciones de rotaciones en campo abierto balón ponemos ahora venga dos jugadores en lado débil como estábamos ¿qué hay de diferente con esto? antes en situaciones posicionales podíamos nosotros darle cierta libertad en la rotación si rota un jugador más o que comuniquen ellos cuando se interviene en campo abierto cuando es situaciones de campo abierto es obligatorio que intervengan todos los jugadores ¿vale? lo ponemos en la situación más exagerada en 3 para 3 porque tienen que rotar los 3 jugadores hacemos en 4 para 4 igual ¿vale? ponte aquí izquierda poste bajo donde quieras ¿vale? con jugadores de lado débil podemos hacer podemos hacer este ejercicio así vamos a trabajar aquí guiado y vamos a trabajar en más uno en campo abierto ¿qué significa eso? tú ahora vas a venir a tocar línea y volver ¿vale? tenemos que llegar a rotar comunicar yo quiero que rotes con el más cercano quiero que llegues tú a rotar al balón el más cercano en campo abierto tú permaneces con 2 jugadores hasta que haya un primer pase y tú vas al último jugador ¿ok? rotaciones en campo abierto el más cercano llega segundo jugador está en triángulo con 2 jugadores hasta que haya estrapás no te decantas por ninguno en cuanto hay estrapás tienes que comunicar la vuelta ¿vale? atacamos 3 para 3 equipo que ataca el jugador que toca que pierde el balón o que mete canasta el último que toca el balón tiene que tocar línea azul antes de volver y trabajamos 3 contra 2 más uno allí estamos trabajando situación de contraataque y estamos trabajando comunicación y rotación defensiva en campo abierto aquí guiado y ahí campo abierto en más uno ¿ok? ¿sí? comunicación va para close out hay que hablar si no habla nadie sabe nada si tú no dices que vas este va a seguir con el jugador va a llegar 10 segundos tarde allí Jaime balón mío balón mío balón mío cambio 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 comunicar va ángulos agresivos en brazos agresivo lleva sigue hacia el balón hacia el balón hacia el balón corre toca línea corre corre hay que comunicar hay que comunicar vale fuera aquí un ejemplo para trabajar un ejercicio muy simple ya puedo trabajar cuatro para cuatro complicarlo más darle más normas al ataque o a la defensa vale para trabajar rotaciones de campo abierto ¿ok? guiado en tres para tres trabajo en tres contra dos más uno cuatro contra tres más uno situaciones de campo abierto en las que estoy trabajando contraataque evidentemente hay que poner ciertas normas del contraataque para trabajarlo bien el respeto de calle limitar el bote etcétera para que sea lo más real posible y estoy trabajando defensivamente la comunicación el balance y la rotación defensiva ¿vale? ¿cómo voy? me queda cinco minutos ¿no? vale no he hablado nada de bloqueos ¿ok? no he hablado nada de bloqueos ¿ok? son todas situaciones de rotaciones sin bloqueos directos indirectos todo ayudas y rotaciones defensivas sin bloqueos si no se va muchísimo más largo y muchísimo más complicado ¿vale? cuatro para cuatro aquí tuvimos dos ejercicios ¿ok? que quiero que veáis rápido dos más 45 esquinas Cell Drill este es el ejercicio básico para trabajar en cuatro para cuatro primeras segundas ayudas y rotaciones defensivas vamos a ver diferentes fases complicándolo más o menos metiendo si queréis algún bloqueo que veáis de ejemplo y después algunos ejercicios de Cell Drill un poquito más específicos para que veáis cómo trabajarlo también con bloqueos como ejemplo ¿vale? con un ejemplo de bloqueo ¿ok? el balón va a circular de un cuadrante a otro ¿vale? primero lo podemos hacer estático ¿qué significa estático? 45 y esquinas no pueden intercambiar posiciones están completamente estáticos facilitamos al ataque y nosotros movemos el balón hasta que haya una situación en la que 45 esquina puede penetrar hacia fondo ¿vale? tú le permites el primer paso no hace falta que toques tú defiendes normal y le permites el primer paso el primer paso me lo permite defiendes normal primera ayuda pintas y recuperas segunda ayuda el primer paso rotamos etc ¿vale? esto lo hemos hecho ya estático en cuatro en tres para tres ahora vosotros podéis estar intercambiando posiciones en vuestro cuadrante cortando a la espalda subiendo pero solo podéis ocupar poste bajo esquina y 45 grados no podéis ir a cabecera y podéis cortar y tenéis que volver a un espacio allí igual en los intercambios tenéis que comunicar porque yo estoy defendiendo línea de pase y tengo que de repente pasar al lado débil ¿ok? al lado de ayudas tengo que estar pendiente de todo de mis jugadores en mi cuadrante y del balón cuando se mueve permanecer el balón un par de segundos cada vez ¿ok? solo intercambiáis en el mismo cuadrante cuando penetra hacia fondo le permito el primer paso para que rompa y haya primera ayuda y después rotemos ¿vale? venga va voy a intercambiar llega rompe se puede ocupar este espacio escucha macho vamos rompe ¿dónde está el balón? dos factores ya están pendientes de sus dos para dos y dejan de defender el balón trabajar esto para estar pendientes y moveros con el balón tenéis que ver con el jugador si queréis ver el balón este rompe ya es canasta vamos otra vez rompe Mario para coge el balón ¿dónde está el balón? estás de último ¿no? está el balón línea aro aro tú tienes que estar línea aro aro él rompe rompe tú tienes que ayudar él tiene que defenderte la espalda y al primer paso rotamos ¿quién rota? tenéis que comunicar prefiero que rotes tú con tu jugador si él tiene mucha ventaja va él ¿vale? venga va llega ok bravo fondo llega solo fondo solo fondo dale bravo llega va stop que hay una situación de ayudas y rotaciones tiene que saberlo el equipo cada vez cada vez que hay una rotación tiene que saberlo el equipo cada vez que yo salgo a defender a un jugador teniendo dolor tiene que saber el equipo no se penetra hacia centro ahora no venga venga una más y lo complico un poco va otra vez penetra a meter canasta ayuda Dios vamos macho va sigue 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 va penetra penetra ¿quién está? ¿quién está? ¿dani? llega llega ¿cómo lo complicamos más? Alex cambia a Diego cambio 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 vamos cristales a ver si ayudas tú bien venga metemos penetraciones hacia centro también ¿vale? liberamos centro y fondo ¿qué pasa con centro ahora? ángulos ángulos rotaciones comunicamos ¿vale? fondo primera ayuda segunda ayuda salimos tenemos las dos opciones solo no podemos hacer dos penetraciones consecutivas porque es muy complicado dos consecutivas es muy complicado después de una hay que dar un pase de descanso y después podemos volver a penetrar dejamos el primer pase el primer paso defensivo va vale ok sin tiro tiro hasta que yo marque ¿vale? va vamos vamos hacia el balón hacia el balón eh canasta sigue sigue hacia el balón bravo Jaime fintas llega sigue 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 ¿vale? Dani vale stop si ayudo ayudo quiero fintas de ayudas tú tienes que ver si tienes la ventaja suficiente para ayudar o no ¿vale? pero no esto porque ni ayudan ni generamos desventaja allí ¿vale? ¿cómo podemos meter a esto? esto podría meter bloqueos indirectos para intercambiar posiciones ¿cómo podemos complicarlo un paso más? situaciones en las que intervengan directos por ejemplo esto es un poquito más complicado solo quiero que lo veáis de ejemplo ¿vale? guiamos el 4 para 4 ponte poste bajo vamos a girar el balón ¿vale? yo quiero que ahora tienes el balón aquí 3 cuartos defendemos etc giramos el balón ¿vale? Dani cambia con poned defensa para que lo vean bien José Luis cambia allí eso vale vale ahora cuando llega el balón aquí tú tienes que tocarle ni volver va a haber primera ayuda poste bajo primera ayuda segunda ayuda el balón va a ir a cabecera y yo voy a girar el balón en el giro de balón tú vas a venir a bloquear directo la la ok con ángulo hacia centro defendemos os lo explico rápido Blue ¿vale? tú entras en contacto con él esto es difícil para vosotros no pasa nada entras en contacto con él solo esto negándole el centro tú defiendes con pierna interior la línea del bloqueo y tienes que defender dos pasos laterales ven hasta que recupere él el balón tú continúas dentro ponte ahí ya hablamos ya de conceptos avanzados los BAM y las rotaciones con bloqueos directos si este va en pop defiende 45 de lado contrario entra en triángulo con los dos y tú puedes rotar si este va en roll tú eres el que vienes a defenderle el BAM dando el contacto y tú entras en triángulo para la salida del balón ¿vale? trabajamos guiados el D4 para 4 y metemos bloqueo directo lateral defensa de los BAM y las continuaciones de los bloqueos directos laterales y ya lo podemos complicar un paso más para que lo veáis ¿vale? esto tiene mucha carga táctica pasa que os quiero que lo veáis como ejemplo ¿ok? ¿lo entendemos? invierte penetra envuelve cuando yo paso el balón tú sueles a bloquear poste bajo poste bajo está bien ¿vale? tres cuartos va va para para invierto penetran ayudan el balón sale y le vuelvo a pasar ahora vas a bloquear va rompe llega llega blue que hay que hacer el primer bloqueo directo cantarle ¿no? que hay bloqueo quiero que le cantes blue a él que es este tipo de defensa y tú cuando oyes blue te pones completamente paralelo a la banda y contacto con el brazo interior aquí ¿vale? ¿ok? penetración pasa por mí antes ¿vale? ¿ok, Mare? o quien ha penetrado por mí venga una vez más a ver qué tal va vamos tres cuartos llego llego rompe defiende eso es llega stop eso es y tú defiendes ¿vale? venga una vez más a ver si sale bien tú defiendes el fondo tú defiendes la diagonal ¿ok? tú en la línea de bloqueo tienes que defender con dos pasos laterales la diagonal para encerrarle y ahora cuando él recupera a ti te van a dar el bam este contacto aquí para que tú vuelvas ¿vale? venga una más que no está mal venga una más va va vamos 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 permite Jaime llega bravo llego llego ok ok continúa José Luis llega brota brota para empezamos ya otra vez conceptos más complicados que es ok este ha continuado esto se llama pican pop ha continuado el code poste alto muy bien José Luis ha venido a ayudar Daniel muy bien primera rotación ¿quién es el primer pase? ¿de quién es? segunda rotación ¿quién va a la segunda? tercera rotación y nos movemos todos hacia el balón ¿vale? sería el trabajo ya de rotaciones defensivas con continuaciones de bloqueos directos y último ejercicio para trabajar que este se pueda hacer igual sin bloqueos ¿vale? negro corre negro sí venga negro uno solo trabajo de 4 contra 5 desventaja defensiva ¿vale? este le hago yo a mí me gusta mucho a este le puedes hacer con y sin bloqueos con bloqueos ¿dónde? bloqueos en laterales no se puede hacer en centro evidentemente y no se puede jugar cabecera ¿vale? esquina tenemos que priorizar el lado fuerte es decir dejamos siempre a un último jugador con dos y tenemos que llegar a las rotaciones tú al primer pase y al más cercano al segundo pase y ponernos todos hacia el balón pero el lado fuerte eso es aquí defendemos normal el balón se mueve por ejemplo Daniel llega a rotar llega a rotar hacia el balón hacia el balón y estáis dos jugadores con tres hay cortes a la espalda se juega normal solo lo que no hay es cabecera ¿vale? esto se podría hacer igual con bloqueo directo lateral pone llega el balón jugamos este bloqueo directo nuestra defensa y priorizamos lado débil con dos jugadores defender el aro y dejar último jugador venga vamos a intentarlo una vez y acabamos va llega 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 habla habla ok hay que hablar para este está al lado fuerte ¿no? Alex con él Jaime dos jugadores tres cuartos duro duro sigue va va llega Alex Alex para eso es muy bien pero más rápido venga sigue os podéis mover os podéis mover podéis cortar corta muévete corta la espalda llega bravo muy bien muy bien muy bien vale ya está ok este es un ejemplo de 4 para 5 vale con el trabajo de defensivo de rotaciones de llegadas comunicando etc quería solo que veis el final bloqueo directo si no no me daba tiempo bueno he visto nada de bloqueo indirecto pero como construcción para un trabajo de lado fuerte lado débil primera segunda sajuda rotaciones defensivas rebote trabajo de uno contra uno con todas las situaciones específicas que hemos visto es una construcción bastante completa para un equipo de cantera a partir de ahí con una defensa de un directo y de un indirecto no se necesita nada más evidentemente a más nivel el equipo más serio necesita ya más defensas de directos e indirectos etc más lecturas pero si un equipo de cantera es capaz de rotar de hacer tres rotaciones defensivas no meten 20 puntos al equipo contrario vale nada agradeceros el rollo de la defensa espero que de verdad os haya que creo que lo importante os haya un pelín estructurado en la cabeza cuál era mi idea vale de cómo generar y cómo progresar de uno contra uno hasta 4 para 4 5 para 5 y que os haya servido de verdad muchas gracias aplausos